Cuando cantas, yo canto con tu libertad Vamos a presentar un breve resumen de la fauna y la flora yucatecas de uso común en el español que se habla en Yucatán Bastante común todavía El Balché, árbol de la leguminosa de cuya corteza se obtiene después de una fermentación, una bebida del mismo nombre que tiene un efecto alucinante Muy agradable, pero es así como una suerte de droga Bech, codorniz También se dice por alguna enamoradita, alguna noviecita así medio oculta que tenga alguien Tienes una bechita o si alguien va a salir con una muchacha Solteros, dice Hay bechita amarrada Bojón, árbol muy útil para la construcción Bojcay Es pez muy común en el litoral yucateco de sabor muy apreciado y es negro Tiene unas sombras negras Hay muchos que son morenos que se les ponen por apodo Bojcay El Bubulja, animal que se encuentra en los pozos y en otros depósitos de agua por esto tiene al final el Ja, que quiere decir agua Chac, variedad local del Zagú Que yo no sé exactamente si este Chac se come Yo supongo que sí, ¿no? Chacán Palo mulato Chacán Chac y quín Árbol de las leguminosas de flores rojas y amarillas Llamadas también por esta combinación de colores tan hermosa Flor de guacamayo O flor de guacamaya Maravillosa Chacté Arbusto de las leguminosas de flores amarillas Y madera color rojo encendido El famosísimo Chacté Chequech Garrapata coloradilla La garrapata esa coloradilla O colorada Que también se dice por apodo Chequech, ¿no? Los Chequech cantillos Chichibé Hierba de cuyos tallos se obtiene fibra textil Chiaval Variedad de la llamada Cirguera de Yucatán Bueno, Cirguera de Yucatán no Pues no sé exactamente Pero más bien es de Campeche Y precisamente en la zona de Tenabo También quiere decir lugar de Cirhuelas Aval de Cirhuela Desafortunadamente Desafortunadamente El ciclón O los ciclones Han devastado completamente A las matas de Cirhuela Es la mejor Cirhuela de la Tierra Déjenme decir Y uno la quiere comer En la temporada Y es inútil Aquí en la Casa del Pueblo No se encuentra Tiene uno que viajar Hasta allá Y comprarla por Almudés Lo más que se pueda Y traerla Es espectacular Usted la mete en un En su refrigerador La va a comer Sirve para todo Es verdaderamente única ¿No? El Chichimbacal Oiga usted El Chichimbacal Es el pajarillo negro Con pintas rojas De un canto Muy melodioso Los Chichimbacales El Chichimbacal Planta compuesta De hojas aromáticas Es una variedad Del trébol Que digamos Se cuece un poco Y sirve para la reuma También la mota Es decir la marihuana Pero el Chichimbacal Sirve mucho para la mota El Chihuahua Es una especie De tarántula Ya no se dice tanto El Choch Árbol con fruto De carne amarilla Es el Choch El Chom Zopilote A los que son negros O se les quiere decir Feos Se les dice Chombos El Chucum Árbol cuya corteza Es muy utilizada Para colorante Y curtiente Hasta se Sirve para pintar Algunas Hasta las piscinas El Chucum O para pintar paredes O lo que fuera El Chel Chele Gallinaza Muy bocinglera Semejante a la Chachalaca Que ha sido muy Políticamente desacreditada Todo lo que cae No todo Pero muchas cosas Que caen en la boca De los políticos Quedan desacreditadas Para siempre El Chel Tiene de plumajes Azul celeste Una cola muy larga Bueno una cola larga Y un pico amarillo Chit Palmera de hojas Abiertas En forma de abanico Que sirve para adornar Los jardines El El Chomac Que yo ya no veo Chomacs Bueno yo quiero decir En la ciudad Había Chomacs Un Chomac Es un Felino Es un gato Grande Con una cola Corta Muy corta Yo digo felinos Desde luego Hay quien dice Que es la familia De los zorros Debe ser Es una suerte Como de gato montés Que corre a una velocidad Oiga usted Cuando se suelta Ese bicho Verlo correr Es un espectáculo Cuando está uno En el monte Cuando está Pero no tanto En el monte Porque en el monte No se vería Sino en cierta explanada Y corre el Chomac Oh El de muy Árbol de frutos Como los granos Del cafeto Cuyas hojas Muy aromáticas Son de uso corriente En la farmacopea general Pero particularmente En la nuestra ¿No? El de muy El jabín Oiga usted Es hasta Es hasta centro nocturno ¿No? Stable dance Ahí va este cabresto De tarde en tarde El camarón No te me estés haciendo pato Miguelito El jabín Árbol corpulento De las leguminosas Cuya madera De gran resistencia Es Incorruptible Bajo el agua Y muy usada En la Construcción El famosísimo Jabín El jabín Que ya nadie come Ni nadie quiere cocinar Es una Es una variedad De la liebre Antes Llegaba Antes Y estoy hablando Bueno antes Como en los ochentas O sea que hace rato Había señores Que traían Todas esas cosas Entenates Y traían Jalep Y traían Wech Y traían Este Cangrejos Vivos ¿Eh? Cuando tocaba Y la La muchacha Que ayudaba en la casa Que era como de la familia Y no sabía Que era el señor Que traía Y metía las manos Ahí le daban Unas picoteadas Ni hay quien lo traiga ahora Y nadie lo cocina Y creo que a nadie le gusta Las famosas Ives O los Ives Variedad Ancha y gruesa De frijol blanco Propia de Yucatán Se usa generalmente En plural Ives Y sirve Es fundamental Para los lomitos De Valladolid Que las recetas Antiguas Eran lomillos ¿Eh? Con una buena Capa de Ives Licuados Diríamos ahorita Pero con empella Claro Nos va a matar Todo eso Pero Para que tenga Un sabor Y encima Se le ponen Los lomitos Que es lomo De cerdo Por supuesto Esos que Le están poniendo Una serie de cosas Otra Es el Es el lomo Específicamente Del cerdo Bueno Le están poniendo Quieren decir Que le ponen Un montón De otras partes Del cerdo No tiene sentido Por eso se llama Lomitos Con el Recado rojo Y el tomate frito Maravilloso ¿No? El Icabam Planta cuya corteza Se emplea En medicina El Cabal Yashnik Es una Es una hierba Medicinal El Cat Oiga Usted es el Pepino Cat También Del pepino Cat Que sirve Para muchas cosas Que se le deben Poner Al A ciertos Guisos Inclusive se puede Poner al Ajiaco Y se le pone A otros guisos De estos Se puede comer En dulce Dulce de pepino Cat Que es exquisito Bueno no tan Exquisito Pero es muy bueno El quitam Es el Puerco Montés O pecarí No es bueno Es decir Es una carne Seca Dura Corriosa Un poco Claro se come De 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 Chicos ¿No? Pero Pero Ahora he visto Que en ciertos Restaurantes Que es de maya Yo no creo Que lo comieran Los mayas No lo creo No lo vi Nunca lo vi No lo he visto En poblaciones mayas He visto que se ha hecho Ahorita Con Se le pone Un pedazo De quitam Digamos Asado Con frutos Con sandía Etcétera Etcétera Y bueno Se le da Se le da Su tratamiento ¿No? Pero no creo Que sea muy Cobay Cocuyo O Oiga usted ¿No? Esa es 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 También Adam Que belleza El copo Cuquín Escarabajo Escuquín Cambul Es el Faisán Típico Silvestre Yucatán Espantoso Bueno no espantoso Pero bueno No es el clásico Faisán De Centroamérica Con esa cola Etcétera Etcétera Y que 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 Medisbolio Usó para hacer Una traducción Como Medisbolio Fue poeta Romántico Fue poeta Modernista Y fue poeta Vanguardista Que ahora es Mía es un poeta Muy 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 Vanguardista Pero como Los poetas Modernistas Se permitían Ciertas Ciertas Licencias Poéticas El Kut Dice Ulumil Ket Ulumil Ket Ulumil Kut Tierra 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 Venado Y El Pavo El Pavo El Pavo Americano El Pavo Clásico No El Faisán No se Oía Bien Tierra De De Del Venado Y Del Pavo Del Pavo Y El Venado Entonces Dijo Del Faisán Del Venado Que bueno Que no se le ocurrió Poner Ketal Porque eso Si hubiera Estado Terrible Canisté Canisté Es un árbol de frutos de carne Muy muy amarilla Y semillas de número De dos o tres Semejantes al Mamey Cuando Cuando Te has vestido De amarillo Dices ¿Por qué te pusiste Esa camisa Amarillo Canisté Bueno Vamos a seguir Con este tema Por ahora Vamos a dejarlo Porque ya son Muchos minutos Si este comentario Le gustó Suscríbete A este canal Si no Diga lo que le parezca Vea el próximo A lo mejor Si le gusta ¡Suscríbete al canal!